Nos encontramos en la cabina central de Emisora .5, 1490 kilociclos del AM. Aquí anunciamos las canciones, aquí orientamos la proclamación para toda Colombia y el mundo. La Emisora .5, desde hace muchísimo tiempo, está dedicada a ofrecer lo mejor de la música en sus distintos géneros. Es una emisora crossover. Tenemos música para todos los gustos, tenemos música vallenata, tenemos música bailable, temas del ayer, tenemos canciones baladas de los años 70, de los años 60, música viejita de los años 50, tenemos también tangos, hacemos deportes, transmitimos fútbol. Es una emisora al servicio de la comunidad. No deje de escuchar Emisora .5, la emisora popular de los bogotanos. Emisora .5, 1490, en el dial AM. Usted la recordará porque .5 la escucha hasta el gato. Esa fue nuestra primera promoción que todavía los primeros oyentes de Emisora .5 la recuerdan. La escucha hasta el gato. Escuche usted a través de .5 las canciones nuevecitas, los éxitos del momento, las canciones que definitivamente nunca pasarán de moda. Y naturalmente, en Emisora .5 se transmite todos los días el noticiero del espectáculo, con la actualidad de los artistas de Colombia y el mundo. .5, el show de la radio.